Estimados estudiantes, bienvenidos al objeto de aprendizaje número 8 de la asignatura Taller de Investigación 1. En esta ocasión veremos el modelo de presentación del proyecto de investigación. ¿Por qué es importante una buena presentación del proyecto de investigación? Cuando hablamos de presentación del proyecto de investigación, estamos hablando básicamente de la exposición ante un jurado que va a evaluar la viabilidad, la factibilidad y decidir si el proyecto debe realizarse o no. Entonces, es necesario que en la presentación se visualicen los aspectos más importantes, los más relevantes, lo que queremos que el jurado pueda evaluar. Entonces, si por el contrario nosotros distraemos nuestros esfuerzos en hacer una presentación con elementos irrelevantes, podríamos no convencer que nuestro proyecto sea aprobado. Ese es el tema. Entonces, para ello hemos diseñado una estructura de la presentación que debe contener básicamente estos elementos. La presentación obviamente debe realizarse en un software tipo PowerPoint, Prezi o algo similar del dominio de cada uno. Si fuera así, en cada diapositiva, en cada slide, deberíamos poner cada uno de estos elementos. Primero el título del proyecto y el autor o los autores. Diapositiva número 1. En la siguiente iré el planteamiento del problema, es decir, la descripción breve de la realidad problemática. A continuación, la formulación del problema de investigación a manera de pregunta. A continuación también la justificación. Este es un elemento muy importante porque aquí vamos a darle realmente relevancia a nuestra investigación. Entonces, debemos destinar un espacio para ello. Luego vendrán los objetivos, que viene a ser el logro final que queremos obtener con nuestra investigación. Si fuera el caso, formular las hipótesis. En algunas investigaciones descriptivas o en la investigación tecnológica no va a ser necesario, pero si nuestra investigación, por ejemplo, es de tipo correlacional, de tipo explicativo, sí, obligatoriamente debe tener hipótesis. Después de las hipótesis, vendrán los antecedentes, que vienen a ser los estudios previos, otros estudios de otros investigadores relacionados con nuestro tema. Asimismo, a continuación debemos presentar las bases teóricas. Sugiero solamente los títulos y que ustedes puedan explicarlo al momento de exponer. Las bases teóricas son el fundamento de la investigación desde el punto de vista teórico. Luego vendrá la metodología, que es el camino que vamos a seguir para llegar a los resultados que esperamos. No menos importante vienen a ser los aspectos administrativos, así que también debemos dejarle un espacio para ello. Aquí tendremos una diapositiva para el cronograma de actividades lo más realista posible y otra para el presupuesto, que también debe ser lo más realista posible. Mucho dependerá de ello también la viabilidad de nuestra investigación, el tiempo y el costo que vaya a tener. Bien, entonces si ya tenemos la estructura de lo que queremos mostrar, veamos algunos tips o pautas para diseñar la presentación. En primer lugar, asegúrese que el contraste sea el adecuado, el contraste entre el fondo y el texto de la diapositiva. Es decir, debe haber un contraste marcado, letras oscuras, fondo claro, o letras claras, fondo oscuro. Trate de utilizar enunciados cortos y palabras clave que usted puede explicar durante la exposición. Asimismo es recomendable no usar más de cuatro colores en una misma diapositiva. No utilizar líneas muy delgadas en los diagramas porque pueden no llegar a visualizarse adecuadamente. Es muy bueno a veces ponerle animaciones, pero no abusar de ellas, porque imagínense, si trata de darle más a la animación, el auditorio va a estar más pendiente de la animación que del contenido de la presentación. No es recomendable diseñar presentaciones en las que el expositor tenga que saltarse algunas diapositivas o tenga que retroceder a diapositivas anteriores. Hay que seguir un orden de principio a fin. Cada diapositiva debe tener un título y éste debe ser en lo posible de un solo renglón. El texto no debe expresarse en párrafos muy largos. Tamaño de fuente recomendado es Arial, entre 20 y 26 puntos. Mostrar en pantalla sólo aquello que el expositor se refiere en cada momento. Entre un párrafo y otro debe haber o un renglón o un espacio lo suficientemente grande o lo suficientemente pequeño, pero que permita evitar un amontonamiento de palabras. Tanto el título como el texto deben escribirse alternando mayúsculas y mayúsculas. No es bueno poner todo el título en mayúsculas. La presentación no es adecuada. Si se introducen tablas para presentar cifras, en el caso de resultados o algún cuadro estadístico, entonces la sugerencia es entre 3 y 4 columnas como máximo y asimismo 3 y 4 filas como máximo. Si se requiere una tabla más amplia, entonces mejor sería una diapositiva adicional. Y si la diapositiva tendría gráfico, por ejemplo, si fue un barras, que no excedan de 8 barras, porque más barras ya se ven muy delgadas las barras y no nos muestran, no hay una buena estética. Entonces 8 barras simples o 4 pares de barras, se sugiere. Asimismo en cada diapositiva como máximo 2 gráficos. Y si fuera un gráfico de líneas, entre 3 a 4 líneas o curvas que vamos a mostrar. Las fotografías deben ser lo más líneas posible y para dar un mayor énfasis a ciertos conceptos clave, se puede utilizar cursivas, negritas o una letra de mayor tamaño. Conclusiones Para tener una buena presentación, hay que elaborar unas buenas diapositivas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero elegir fondos simples y neutros, para no afectar la legibilidad del texto. En cuanto a la tipografía, es conveniente no mezclar varias fuentes. La presentación completa no debe contar con más de 15 diapositivas. No pasarnos de 10 minutos de duración en la exposición. Buscar en todo momento cómo simplificar la información y aliviar la diapositiva de elementos innecesarios. Muchas gracias. Los espero en el desarrollo de las sesiones de clase. Gracias.